Es noticia una acción que realizó la recién electa alcaldesa, recién elegida, o recién electa más bien, Carolina Mejía. Ustedes saben que ella, en su campaña, acuñó el eslogan de Amor por Santo Domingo. Amor por Santo Domingo. Y utilizó unos acrónimos para darle un formato jovial, un formato de redes sociales, un formato moderno al logo. Pero ¿por qué es noticia eso? Porque ella fue a registrarlo a Unapi. Y no solamente registró Amor por Santo Domingo, sino que registró el logo con los nombres de todas las provincias. Ella registró 31. Amor por Santo Domingo. Amor por Santo Domingo. Amor por Alta Gracia. Amor por Salcedo. Por Hermana Mirabal. En fin. Ella replicó el logo que utilizó en la capital en toda la provincia. ¿Por qué yo traigo ese tema a colación? Porque se evidencia una estrategia de marketing político en pos de una campaña nacional. Y si es su estrategia de su campaña que yo utilizó en la capital, que la llevó a obtener un 60 por ciento, ¿por qué en plena campaña presidencial lo replica a nivel nacional? No solamente porque lo replica, sino porque esto trasciende. Y yo, hablando con unos amigos del BRM, tengo la información de que es una estrategia de posicionamiento para, con vista a la candidatura presidencial de Carolina, ejecutada o mandada a ejecutar directamente por su papá y Polito Mejía. Evidentemente. Porque usted dirá, bueno, Carolina, no es atinado tú a arrancar con tu candidatura presidencial en medio de la campaña a la reelección del presidente Binader. Tú tienes que sumarte a la campaña Binader. Efectivamente ella se va a sumar. Pero ¿qué pasa? Hipólito, que es un zorro político, la convence y dice, bueno, que el momento propicio es este. Porque tú vas a salir a hacer campaña a nivel nacional. Te van a ver a nivel nacional buscando y articulando la estructura BRMista que apoya a Hipólito Mejía, de los Mejías, en favor de Luis. Ahora es que van a votar por Luis. Pero tú puedes hacer doble trabajo por ahí mismo. Articular esa estructura a nivel nacional para la reelección de Luis y para que se enfilen a tu proyecto presidencial de Miral 28. Ahí mismo. Ve con tu imagen, con tu línea gráfica y deja instalada ya desde ahora la línea gráfica y tu eslogan de campaña presidencial, amor por la República Dominicana de Carolina Mejía, ahora mismo. Primero voten por Luis, pero que se queden ahí mismo trabajando y articulándose para tu campaña. ¿Por qué Hipólito hace eso? Porque se presenta un cuadro beneficioso para él, para su hija, para Carolina, para y una ventaja que no tiene ninguno de los otros candidatos. Primero, Carolina tiene la ventaja de que tiene a su papá, no es presidente. Que él puede salir y tiene el poder, el estatus, el señority, para salir a decir que su hija va a pirar ahora sin que Luis le vaya a dar un jalón de oreja. Luis no lo puede cancelar, no le puede quitar el decreto. No lo puede votar el partido. Y sobre todo, como él es, si no el primero, el segundo líder más importante del PRM, Hipólito Mejía, ustedes saben que la matrícula de candidatos ahora en las generales y congresuales de la República Dominicana, del PRM, un alto porcentaje, por no decir la mitad, son de la corriente de Hipólito. Entonces, si tú tienes candidatos de Hipólito a senador, a diputado, que se acercan al 50%, y tu hija tiene un proyecto presidencial, lo más lógico es que ahora que va a hacer campaña a nivel nacional para posicionar un candidato que es Luis a la reelección, ella por ahí mismo deje armada su estructura para que debateo y corrido, pasado lo de mayo, pasada la reelección, siga trabajando para el proyecto Carolina Mejía presidente. Entonces, esto le da un paso de ventaja o dos por delante de los que tienen ese proyecto. Entiéndase Guido Gómez Mazara, entiéndase David Collado, que hay un enfrentamiento campal, ahora todo el mundo lo ha visto en los medios de comunicación, y cualquier otro que vaya a salir, se está hablando hasta de ya yo usando Batón, se ha hablado de Ligna Ascensión, Wellington Arnault, el mismo Hito otra vez. O sea, hay ya varios nombres de personas que estarían trabajando, preparando, articulando un proyecto presidencial, pero ninguno de esos que yo mencioné se atrevería a hacerlo ahora en este contexto. Entonces dice, bueno, como ninguno se atrevería a hacerlo ahora, pero yo sí. Es el momento propicio para que tú dejes el primer paso, para que tú de adelante, si nosotros obtenemos de la corriente de los Mejías, 10 senadores, y de los 60 diputados, 80 diputados que cojan el PRM, en los Mejías tenemos 40. Nosotros no vamos a empezar a sumar uno, dos, tres, no. Empezamos a sumar 10 mil, 10 mil uno, 10 mil dos, 10 mil tres. Y tú tendrías esa ventaja ahora. Propaganda repartida, línea gráfica repartida y asumida, el proyecto ya activado, que toda la dirigencia sepa, no aleguen ignorancia, y la estructura nacional de los Mejías, articulada para seguir conquistando, en pos del proyecto presidencial Carolina Mejías 2028. Entonces esto viene con una afrenta, una acción, ¿no? Prima, dirigida directamente polipolito, que le vas a raya a su hija. Mira, arranque ahora, no se lleve a nadie. Si Luis se enoja y llama la atención, no te va a llamar a ti, te va a llamar a mí. Déjame a mí a Luis. Y tú arráncase tu campaña. Tú sabes que esta es una muestra palmaria, señores, de que Carolina Mejías no estaba en ser alcaldesa. Mandó 15 mil 21 señales de que no quería hacerlo. Que fue una prácticamente una imposición, fue prácticamente casi un ruego, de hecho, señores, del presidente Luis Abinader para mantener la importante plaza del Distrito Nacional. Porque, ¿qué vamos conociendo de las primeras acciones como alcaldesa reelecta de Carolina Mejías? No es un plan para mejorar el drenaje pluvial tan castigado en nuestro Santo Domingo, cuando llueve y sobre todo como ha ocurrido en los últimos dos años. No, no. Lo que conocemos es que fue a Unapi a registrar su logo de amor por Santo Domingo y de amor, entonces, por todo su país, por todas las provincias del país. Yo creo que eso es un trailer, yo creo que eso es un teaser de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Una ciudad capital abandonada. Una ciudad capital que va a tener serios problemas. Incluso, de las pocas cosas que ella hacía, y sobre todo para el polígono central, que son el tema de los parques y de esa alianza con diferentes instituciones como bancos, etcétera, etcétera. Pues, cuidado si corre peligro. Cuidado si hasta esa estructura puede correr peligro. Sería importante conocer quién es el segundo o la segunda al mando en el ayuntamiento, porque esa sería la persona que realmente va a trabajar. Porque ya sabemos que Carolina Mejía va a estar en dos funciones. Es precandidata presidencial y lo segundo, que es lo mismo. No, no, además de eso. Eso es puro formalismo. Quizás se va a hacer el trabajo más grande que ella va a tener que hacer en el ayuntamiento ahora. Y lo otro es secretaria general del PRM, que es lo mismo que precandidata presidencial, porque lo que va a hacer es promover su figura a lo interno del PRM. Así que, capitaleños, nos jodimos. Tú sabes que es entendible de que Carolina empiece inmediatamente. ¿Por qué? Porque Carolina no no tiene, no dice Mario, no tiene una estructura a nivel nacional, no es tan cercana a la gente a nivel nacional. sino que cuenta con su papá para eso. Pero, ¿qué pasa? Hipólito Mejía tiene 83 años de edad. Si espera de que la campaña al 28, bueno, no. ¿Me entiendes? El señor ya debe estar un poco más retirado, lo van a mandar a descansar. Entonces, por eso el apuro, ¿no? Desde ahora, para cuando ya yo tenga que ponerme a descansar, que no pueda, ya tú... Empoderada. Te dejas adelantar y te dejas conocer, porque yo te voy a decir una cosa, señores. Carolina, Carolina, David Collado, ¿sí o qué? Miren el ejemplo de Abel Martínez. Abel Martínez. Abel Martínez, muy famoso en Santiago. Se tiró una presidencial y me la dictaba con un 10% en la encuesta. Es que la... Santo Domingo tiene 48 kilómetros cuadrados. ¿Me entiendes? Y aquí las personas se creen que ya, por ejemplo, la alcaldesa de Santo Domingo, ya creen que tiene influencia en el país entero, ¿no? Eso no es así. Eso no es así. Yo estoy seguro que si Roberto Salcedo, que tuvo muchísimos años en la alcaldía de Santo Domingo, si hubiese lanzado presidente, saca muy poco, o le hubiese sido muy forzoso. Hubiese tenido que trabajar muchísimo para lograr reconocimiento a nivel nacional. El que estaba... el que tiene que estar asustado de él es David Collado. Sí, 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 claro. David Collado debe estar bastante presionado, porque esto fue un movimiento audaz de Carolina. Audaz. Ya empezó su campaña desde ahora. Sí, sí, sí. Empezó su campaña en plena campaña de Luis. Sí, sí, sí. Definitivamente. Entonces ahora David Collado, que tiene que... Bueno, bueno, ella es hija de Hipólito, que es uno de los dueños de este partido. Pero yo soy hijo de quién. Yo soy un funcionario por decreto del presidente. Carolina es una funcionaria electa por el pueblo. Coño, está... la tiene difícil Collado. Y ahora recuerdo, señores, que tiene años en eso. Lo que pasa es que ahora es como reloaded. Porque recuerden que por allá, si mal no recuerdo, si recuerdo, 2021 o 2022, ella juramentó a un grupo importante de empresarios en Santiago para la reelección del presidente Abinader. ¿Cuándo todavía el presidente Abinader ni se había referido a eso? No, no, tú dices... O sea, que ella tiene tiempo en eso. No, no, ella tiene tiempo movilizándose. Claro, que en ese entonces lo que se decía era, bueno, ella está entonces promoviéndose como la candidata vicepresidencial. Sí. ¿Recuerdas? Sí, pero es como dice Maracayo, el tema aquí es que ella, aunque se moviera así, tiene menos presencia nacional que la que tiene un ministro. Por eso, por ejemplo, tú ves que en este país los ministros, por ejemplo, de Obras Públicas, son los que siempre salen con un proyecto presidencial. Un ministerio como Obras Públicas, que tiene, al igual que los demás ministerios, Presidencia Nacional, pero tiene más implicancia, hace más inversiones, hace más trabajo, que impacta directamente a la gente a nivel nacional, Obras Públicas, tiene que estar construyendo carreteras, calles, asfaltados, puentes, etc. De ahí sale un proyecto presidencial inmediatamente. Entonces, si no es él, por ejemplo, del INDE en este caso, y es otro el que está preparando un proyecto en otro ministerio, entonces, independientemente de que sea un ministerio que tenga menos incidencia que el de Obras Públicas, tiene ventaja por encima de una candidatura, de una funcionaria que tiene una limitación, una limítrofe territorial, como por ejemplo, aunque sea la principal alcaldía, que es la capital, pero está limitada a la capital. Entonces, cualquier movimiento que ella haga, que los ha hecho, político, en una provincia, ella no tiene injerencia en la provincia, no puede prometer nada desde su función como alcaldesa. Ahora, David Collado sí, puede resolver. Tiene empleo manía, que llegan a nivel nacional, tiene oficinas en esas provincias, tiene proyectos que pueden impactar en esas provincias, más si son turísticas y por ahí. Ahora, este movimiento audaz de Carolina, indicado desde mi punto de vista por Hipólito, lo que deja aquí, y eso es lo que yo quiero terminar aquí en un predicamento y un cuestionamiento, cuál va a ser la reacción del presidente Luis Abinadero. Y hago esta pregunta, no diga porque se vaya a incomodar o no por tal cosa, no, no, no. Porque si, dependiendo de su reacción, es un mensaje que él va a mandar a toda la estructura perrameísta. Si Carolina no tiene un stop en esto, entonces ella es la candidata de Luis. ¿Verdad? O sea, ¿cuál va a ser entonces la consecuencia? Así se vendería, así se vendería. Claro, ¿cuál sería la consecuencia en un David Collado, en un Guido Gómez Mazara, en esta gente que aspiran a ser candidato del PRM, que ven que el presidente de la República le está dando luz verde a Carolina que empiece su campaña en medio de la campaña de él? O sea, lo que espera David es, no, espérense, ponganme un freno a Carolina, porque si ya sabe yo también. Y si no lo hacen, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la reacción de David? Activarse desde el Ministerio también de Turismo y salir a hacer campaña para él. Señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Activen campanita, comente, denle a me gusta para seguir creciendo. Ah, y compartan, que también es muy importante.